Música Señores, no es un secreto que el tránsito, el transporte, en todo sentido, es un caos en República Dominicana, pero en la capital es peor. Presionado por esa situación y obligado el gobierno a tomar medidas, llevó a cabo una acción para tratar de ordenar en algo el transporte de la capital. Y quiero decir que independientemente de que el transporte es un caos, el tapón te altera a ti el tiempo, el trabajo, el humor, la salud y la economía con el consumo de combustible. Todo lo altera a los tapones, pero tiene algo positivo para el gobierno y es que el tapón pone a pensar, ¿por qué tantos vehículos? ¿Faltan vías de tránsito o hay exceso de vehículos? No, hay exceso de vehículos. Señores, recientemente el Banco de Reservas de la República Dominicana hizo una feria para vender, financiar vehículos, y declaró que casi 20 mil personas solicitaron crédito para comprar carros y que creo que solamente se aprobaron, no sé si 3 mil o 6 mil. Pero llama la atención, primero que hay ferias de los bancos para financiar vehículos, que por qué para usted conseguir un crédito le da tanto trabajo, si no, y por qué para comprar un carro haya tantas facilidades. Naturalmente, solamente se aprobó un 20%, porque fue todo, acudió todo el mundo, 20 mil personas o 16 mil personas, no tengo el número, pero la relación, lo primero es los muchos que solicitaron, y lo segundo es los muchos que aprobaron, dos o tres mil personas le vendieron un carro fiao, y esos carros inmediatamente, y eso fue un banco, con un grupo de dealer o de concesionarios, y eso hace que el gobierno sepa, hay que hacer algo, entonces el organismo que controla el tránsito decide hacer algo, teníamos un sistema de semáforos que a cada rato eran alterados por la presencia de agentes que tenían que sustituirlo para poder agilizar el tránsito, nos quejamos mucho, decimos, es que esos agentes complican más la cosa de lo que se congestionan, ese es otro asunto. El asunto es que hay horas en el pasado en que a usted un viernes en la tarde le resultaba difícil abandonar la capital para ir al Cibao, y le resultaba difícil todas las tardes, si vive en la zona oriental, regresar a su casa, y todas las mañanas entre las seis y media y las nueve y media, les resulta difícil regresar a ir de su casa al trabajo, entrar a la capital y pasar los puentes, y de los alcarrizos a la Churchill, es muy difícil llegar en la mañana. Entonces decidieron hacer un trabajo, y el director de Intran decide comenzar con los semáforos, porque no puede impedir que se sigan comprando carros, ni que cambien la hora de entrada a los trabajos, ni los días de feria, entonces comienzan con eso, y llevan a cabo un proceso de modernizar los semáforos. ¿Qué le hacen? Le ponen una letra, un marco reflexivo para que se vea de lejos el semáforo, le ponen una cámara para que se vean quienes violan y cruzan en rojo, y a los semáforos existentes que eran propiedad del Estado, lo pintan, lo modifican. Eso trae de parte de los que perdieron el concurso. Yo no sé si tienen o no razón, no sé en la forma en que se hizo ese concurso, estamos diciendo el problema. Posiblemente ellos se están quejando y tienen razón, pero el problema es que cuando declaran, el que investiga la operación es un medio de comunicación y menciona a una persona, esa persona que menciona es la persona que se llama José Gómez Canán y usa arroba Joichi Gómez, que yo creo que esa persona es hijo del veterano productor de televisión de Aeromundo y periodista del listín por años, Guillermo Gómez Jorge. Entonces, mencionan a esa persona en el medio que investigó. El que investiga es Fernando Hasbún y su programa que produce su señora esposa, la periodista, una de las primeras figuras del periodismo nacional, junto con Nuria Piera, son las dos grandes investigadoras. Doy esta información no en aras de defender a Hasbún o de criticarle al señor Gómez, sino de exponer que nosotros dijimos que no creemos mucho en investigaciones periodísticas. No porque ellos no sean serios, sino porque es muy costosa la investigación periodística. Y ahora nos ponen en bandeja una de las fuentes que nutre la investigación periodística. En el pasado habíamos dicho que cuando una persona se quejaba o tenía pruebas de algo que políticamente no le convenía o laboralmente no le convenía, cogía un expediente y se lo llevaba a un periodista. A nosotros nos traen a cada rato cosas, pero nosotros no somos un programa de denuncia. Entonces, esos programas de investigación tomaban eso, constataban lo que ellos consideraban, cierta investigación, pero no total, se basaban en lo que decía el expediente y hacían el programa con eso. Pero ahora este señor dice algo que es el otro elemento que se basan los medios que no sabíamos que estaba tan avanzado. Dice, como mencionaron a José Gómez Canán, a Jochi Gómez, él se indigna y le manda a Fernando Hasbun una nota por las redes o por su página y dice, Recuerdo un día en la oficina de Fernando Hasbun que él tenía su Blackberry en la mano y entre risas me comentó que tenía planes para esa tarde. Con evidente buen humor me reveló sus intenciones de visitar unos amigos para evitar problemas con esas dos señoras que se llaman Fulana y Perenceja. La historia me pareció increíble que en un principio yo no le creí. Sin embargo, para asegurarme de que no olvidara su relato, Fernando me envió una captura de su pantalla. Lo recuerdo también porque fue el mismo día en que me envió uno con Fulano de Tal en el chat donde coordinaba una visita al Palacio Nacional para conversar con el entonces presidente y venderle una información que un turco había escuchado. En fin, ahí pone de manifiesto, primero, que ese señor herido por haber sido mencionado en el caso Intran, les recuerda a Fernando que ellos tenían información privilegiada y cuáles eran los métodos que ellos usaban para obtener esa información. Ese es un documento que nosotros no sabemos si es demandable o no porque tuvimos que pararlo porque comenzamos a ver nombres y entendemos que esto es muy serio. Es serio porque debilita mucho los trabajos de investigación. Si lo que estamos es basando la investigación en calizaje y tomadera de teléfono y captura de e-mails, de WhatsApp y de todas esas cosas que se usan ahora, yo creo que la situación es sumamente delicada. No sabemos cuál es el destino de los programas de investigación. Nosotros vamos a hacer otra pausa y darle las gracias a la gente de la revista El Comercio que nos acaban de hacer llegar su edición de octubre-noviembre. En el que, por cierto, yo les mando una carta de gracias y esa carta tenía un error que dice gracias por el merecido homenaje. Es por el inmerecido homenaje que ellos nos hicieron en esa carta. Les recordamos que este programa le llega gracias a la General de Seguros tranquilamente seguros. Vamos a una pausa.